¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, como ya se ha sabido, Carlos ha sido expulsado de la casa, se perdió el control dentro de la misma, derivado de todo París Sindical del posicionamiento que se vivió el día de ayer. Hubo situaciones tensas, Globis nuevamente se fue contra Guti, estaba ahí Carlos, estaba Roma, estaba la Melaza, Lesca, Bebesita, en fin, hubo diferentes situaciones ahí. Bueno, finalmente las cosas se salieron de control y pues bueno, Carlos ha sido expulsado por un contacto físico ahí con Rome. Pero bueno, ¿qué pasará? ¿Será todo lo que ocurra? Es decir, que Carlos sea quien ya haya sido expulsado, pero además habrá más sanciones. Pues bueno, ya lo veremos, todo esto se va a revelar a lo largo de la gala, ya que la situación ha sido sumamente tensa. Así que va a haber una gala de eliminación tensa, intensa. Vamos a ver si finalmente se concreta lo de Cristina que se salva y Sofi queda eliminada. Porque Cristina ha estado perdiendo votos, pero quizá por las tendencias que vienen desde el viernes, Sofi no logre salvar este día y sea la eliminada. Ya veremos qué ocurre. Así que el posicionamiento estuvo pues de manera muy tensa, intensa y con comentarios pues muchos que consideran desafortunados. De Alfredo Adame, del propio Clovis, de la propia Cristina, que dijeron situaciones que bueno, que muchos consideraron inapropiadas. Pero fue un posicionamiento duro, importante en el sentido de que fue el más intenso, pero desafortunado en lo que desencadenó. Fue una situación que comenzó aquí con Clovis y que siguió después de este posicionamiento, eso de retarse. También lo de Lupillo, el mensaje fue fuerte, lo que le dijo a la melaza indirectamente, también lo de Clovis con Adame, lo de Carlos que estuvo ahí pues tenso, primero con Maripillo y luego con Lupillo. Y bueno, eso siguió. Así que terminó. Así el desenlace. Carlos ha sido expulsado ya desde hace algunas horas. Fue llamado al confesional y finalmente expulsado por la jefa, pero ¿habrá más sanciones? Eso es lo que se comenta. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debe suceder? Parece que han hecho un pacto ahí dentro de la casa de los habitantes para que le bajen a la intensidad. ¿Qué opinan de la expulsión de Carlos? ¿Debería haber más sanciones? Esperamos comentarios, quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!